hoy vengo con este aperitivo súper rico sorpresa no voy a decir de que están rellenas pero si os digo que son un poco diferentes a lo que normalmente suele estar rellenar las empanadillas si quieres ver de que la he rellenado quédate porque esto comienza en un plato vamos a hacer un empanadillas que son un poquito diferentes pero que quedan de lujo quiero aclarar lo que yo voy a utilizar cecina podéis utilizar jamón serrano como más guste queso mozzarella pero también lo podéis sustituir por queso de rulo este de cabra que también queda muy bien cebolla caramelizada que la podéis hacer vosotros con azuquita que son muy sencillos o comprar estos botes que vienen ya y la verdad que están muy ricos y la obra no vaya a necesitar nada más en una receta súper sencilla así que manos a la obra nuestra olía le vamos a colocar trocitos de cecina le vamos a poner y aparte trocito de queso un poquito de cebolla caramelizada hombre tened en cuenta que esto hay que cerrarlo o sea que no lo llenéis mucho porque si no os va a costar trabajo cerrarlo cerramos y ahora ya simplemente doblamos y lo vamos colocando en nuestra bandeja de horno y ahora tenemos nuestra bandejita y vamos a ponerle un poquito de huevo yo le suelo poner ya lo sabéis si me veis lo que le pongo a encima me gusta poner lo que es la misma porque creo que se dora más y se ponen más jugosa pero bueno esto un poco a gusto de cada uno horno precalentado a 180 grados y ahora arriba le vamos a poner de decoración que lo puedes poner a mí le voy a poner lo que quieras yo le voy a poner unas amiguitas de amapola que a nosotros nos vuelven locas y además somos sanos y salen un poco de la rutina de siempre poner el típico amiguitas bueno pues una vez ya colocados nos vamos al horno a 180 grados hasta que estén doraditas y ya con chocolate y cebolleta en vinagreta morteruelo la contra un gruelo el bacalao al gente un poquito de bebé salen un poquito de bebé de la można y ¡Gracias!